A ver, ahora estamos rompiendo la pista de Noriel Indica World Freestyle Y Freestyle Mania Season Ya tú sabes quiénes somos nosotros Desde Perú, Agua Grande Unica Manito Ya yo no estoy pa' juego Mejor fumo marihuana, saco un tema y lo pego como quebo Ya no quiero llorar, tu mentira de ahora solo pongo a ignorar Tú me llamas pa' chichar, claro te voy a contestar Y al da me diré y le llego Pero pa'l amor, nena, ya no me atrevo Prefiero una noche metido en el putero Cantar fuerte y claro como yo en si estoy soltero Crees que me engañas a mí, al contrario te engañas a ti misma Eres tú quien está llorando en tu vida un espejo soy Aunque fui porque tú no me tienes ni yo te tengo a ti Tengo germas que me llaman y me escriben por la noche Que le llegue a su casa que no importa si hay roche Ya saben que soy Ryan, el enano no es papaya Y en toda la ruta donde vaya da la talla Fumando, cantando, gozando Es la que es cumpliendo mis sueños Mientras que a ti ya te bote Ryan, los Anunaki 5 Ya tú sabes Ryan 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 The Big Family Brrrr 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 Brrrr